Bueno, pues nada, yo os voy a hablar un poquito de apps de construcción, porque bueno, yo soy un poco fit y el teatro, me gusta trastear muchísimo con todo lo que me encuentro y lo que he visto aquí hasta ahora, pues tenemos unos cacharros súper potentes en la mano, en el bolsillo, unos cacharros que ya quisieron para sí, pues los que llevaron a la gente de la NASA a la Luna, porque son como 20 veces o 100 veces o 1000 veces más potentes que aquello y sin embargo muchas veces en las obras no estamos sacándole todo el rendimiento que se le puede sacar porque los utilizamos para llamar, para el WhatsApp y para jugar al Candy Crush y evidentemente nosotros como profesionales creo que tenemos la obligación y digo obligación, de encontrar herramientas que potencien este hardware que tenemos en nuestras manos y que nos hagan mejorar nuestro rendimiento. Entonces, pues bueno, yo todas las que me encuentro pues trato de probarlas, trato de trastearlas, trato de aplicarlas, es muy complicado muchas veces aplicarlas en obra, sobre todo si requieren de la participación de otros agentes que también están en la obra porque el resto de agentes pues no son tan proactivos digamos con el tema de las aplicaciones y pues muchas veces son reacios incluso pues a instalarse un simple Slack para tener una comunicación con el resto de los equipos que no sea a través de WhatsApp, entonces pues es complicado. Evidentemente para todas las aplicaciones de construcción se pueden dividir en muchos segmentos digamos pues tenemos apps que nos van a ayudar con la comunicación como es precisamente Slack, hay algunas otras apps que nos van a ayudar con el tema de la organización de obras, hay otras apps que nos van a ayudar con tomar mediciones y tomar datos, hay otras apps que nos van a ayudar con el almacenamiento de la información que necesitamos para la obra y no solo con el almacenamiento sino con la disponibilidad de esa información en el momento en el que la necesitemos porque hoy en día un tema que es muy importante es diferenciar los tipos de comunicación que viene un poquito al hilo de la charla que estaba dando antes Chalo en la otra charla, es muy importante diferenciar los tipos de comunicación que tenemos y cómo podemos aprovecharnos de esta tecnología para diferenciar. Por un lado tenemos la comunicación síncrona que es pues la comunicación en la que tú me haces una pregunta y yo en el momento te la respondo o el momento un poquito más tarde que sería pues un WhatsApp, que sería por ejemplo un correo electrónico que se espera que haya una respuesta directa a esa pregunta o esa cuestión o esa duda. Luego tenemos un tipo de comunicación asíncrona que yo creo que es la que es muy importante dentro de las obras de construcción que sería aquella en la que yo emito una información o pongo a disposición una información para que el que la necesite la tome en el momento en el que le haga falta. Por ejemplo, un estudio de arquitectura pone a disposición el proyecto a través de una aplicación de almacenamiento como puede ser un OneDrive o puede ser un OneDrive de Microsoft o algo de eso, lo pone a disposición para que el constructor cuando necesite algún dato de ese proyecto o de ese plano vaya a ese sitio y coja esa información para poder darle uso. Eso también es una comunicación, lo que pasa es que es una comunicación asíncrona y hay herramientas online, hay aplicaciones que nos facilitan ese tipo de comunicación de manera que no es necesario que el arquitecto cuando vuelva a un plano comunique que ha colgado de ser que, o sea, comparta ese plano directamente, sino que simplemente tiene que decir, oye, ese plano ya lo tienes colgado en el sitio que corresponda, en la aplicación de almacenamiento para que el que lo necesite luego vaya por ella y la recoja. Bien, dicho esto, que creo que es una diferenciación importante, pero que no me quiero liar en ese tema porque entonces no entraremos en el tema de las apps, que es lo que realmente quiero entrar, pues si os parece, a ver, si os parece lo que voy a hacer es compartir la pantalla y voy a ver si no la lío porque voy a compartir por un lado la pantalla del web que tengo en el ordenador y luego por otro lado quiero compartir también la pantalla del iPad con otro perfil que también está aquí metido dentro de la charla a ver si hacemos que funcione. Si en algún momento sirve un poco la cosa, pues os pediré disculpas, pero en fin, trataré de solucionarlo. Bueno, antes que nada, todas las aplicaciones, o prácticamente todas las aplicaciones que voy a mencionar o que pretenden mencionar, he colgado un documento de Google Drive con los enlaces a todas estas aplicaciones, lo he colgado en el hilo, en el canal de que da la AT, ¿vale? Podéis ir allí y podéis pinchar para poder trastearlas ahora, luego o cuando sea, ¿vale? Pues bueno, voy a compartir pantalla primero en la web, creo que va a ser lo más interesante, voy a trasladarme esto aquí y esto me lo voy a trasladar aquí, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo puedo compartir esta pantalla. Aquí, vale, vamos a compartirla. Vale, genial. Estoy viendo en la tablet que se ve perfectamente bien. Pues vamos a ver por aquí, un momentito, esto me dejo aquí, esto me dejo aquí. Bien. Bueno, en primer lugar, simplemente comentaros que en mi blog tengo, aunque lo tengo un poco desactualizado esta categoría, pero en este enlace pues podéis ver que tengo una categoría que es de apps de construcción, que pretendo volver a darle caña porque aquí pues tengo vídeos de muchas de las apps que voy a mencionar y bueno, pues tengo como una especie de reviews y la idea es pues seguir haciendo reviews de estas aplicaciones. Y ahora lo que pretendo hacer es, pues como veis aquí arriba tengo un montón de pestañas abiertas, voy a hacer simplemente una enumeración de apps que me parecen interesantes y que simplemente las quiero mencionar porque no puedo entrar en cada una de ellas a mostrar el funcionamiento, simplemente pues dar en pinceladas, pero que creo que pueden ser interesantes para vosotros y lo que os invito es que a aquellas aplicaciones que creáis que os pueden gustar, pues hay que entréis y que tratéis de trastearlas, ¿no? Y que las utilicéis y que tratéis de implementarlas dentro de vuestro día a día. Bien, la primera que quiero comentar es esta. Bueno, por cierto, me tendré que loguear. Vamos a ver si me logueo. Ah, vale, ya estoy, ya lo había hecho anteriormente. Bien, esta aplicación que se llama Fieldwire, ¿vale? Es una aplicación que se utiliza para, como la baja suiza, como repositorio de información, como repositorio de planos, como repositorio de documentación, incluso para comunicación dentro del mismo equipo, comunicación entre los diferentes agentes, es súper interesante. Entonces, si queréis, os voy a compartir cuál sería la interfaz. Esta aplicación yo la tengo dentro de la tablet, ¿vale? Dentro de la tablet se puede ver exactamente lo mismo que estamos viendo ahora en la web. Entonces, pues me permite de una manera muy fácil tener todos los planos. Además, dentro de estos planos, pues me permite almacenarlos por carpetas, de manera que yo en esta aplicación pues puedo poner los planos que son de estructura y dentro de esta carpeta de estructura, pues puedo arrastrarme planos y meterlos dentro para tener mucho más organizado. Y por otro lado, además, pues tiene la gran ventaja de que si me meto en un plano, pues tengo aquí una opción que es de control de versión en la que puedo tener almacenadas todas las versiones que sabéis que dentro de las obras, pues es muy habitual que vayan generándose versiones de planos y que nadie sabe nunca cuál es la última versión válida del plano. Pues si todos vamos a esta aplicación podemos utilizarla e incluso puedo darle fecha y puedo añadir notas en las que puedo explicar qué cambios se han producido en ese plano en concreto para que todo el mundo pues no tenga que estar investigando o haciendo una comparativa entre planos de qué es lo que se ha modificado, sino que directamente a través de las notas pues yo puedo indicar, oye, es un de este plano nuevo porque he cambiado esta puerta de posición o porque se ha añadido una habitación nueva o lo que sea. Entonces esto es súper interesante. Y aparte de esto, pues bueno, pues esta aplicación de FieldWide pues me permite tener, me permite tener tareas que incluso las tareas dentro de un plano, yo puedo dentro del plano crear aquí una nueva tarea, situarla en una ubicación en concreto, por ejemplo, en esta ventana, quiero crear una tarea que sea pues modificar la ventana de sitio o tiene una rayadura o tenemos que reparar lo que sea, pues bueno, por eso puedo hacerlo a través de todos estos datos que le puedo ir dando a la tarea y esa tarea una vez creada, vamos a cerrarla, vamos a ingresar un título, pues voy a poner aquí lo que sea, y cuando la cerramos pues nos venimos aquí y se ha creado esta tarea con su prioridad, incluso esta tarea puedo hacer que se abra y puedo darle una persona dentro del equipo que la tiene que solucionar, en fin, es súper interesante, ¿vale? Dentro de la, también puedo meter archivos, aquí puedo meter el proyecto, puedo meter las mediciones, puedo meter las memorias, puedo meterlo todo, aquí puedo tener todas las personas que están dentro del equipo de trabajo y bueno, pues como veis, pues es interesante, luego pues dentro de las tareas aquí abajo se puede clasificar dependiendo del tipo de tarea que se quiere dar. Esta, me podría tirar una charla entera solo hablando de esta aplicación, pero bueno, como os digo, solo quiero hacer pequeñas menciones de ellas y os invito a que le deis un vistazo porque es súper interesante. Aparte, la versión gratuita, yo estoy con la versión gratuita, la puedo utilizar muchísimo, me permite hasta 500 planos y 5 proyectos que os puedo asegurar que dan de 100. Por cierto, veo que se está moviendo, se está moviendo el chat, pero no lo puedo ver, me vais a disculpar, lo veré todo al final y batalla por favor. Bueno, hay otros compañeros que están diciendo que también la usan y que también están encantados con su funcionamiento. Nos preguntaba, bueno, te preguntaba directamente, a ver, quiero recordar su nombre, preguntaba Juanma que fuestes comentando los precios de las aplicaciones, si son de pago, si tienen plan de suscripción. Todas las aplicaciones que voy a comentar tienen alguna parte gratuita, las que no lo tengan lo voy a comentar, pero además seguramente tendrán plan de pago, pero bueno, yo aquí quiero hacer un inciso, somos profesionales de la construcción, somos, a ver, el panadero se tiene que comprar una furgoneta para repartir el pan, entonces yo entiendo que una aplicación que la probemos y que veamos que nos da un rendimiento y que nos sirve para nuestro día a día, yo creo que hay que pagar. Somos profesionales, evidentemente, no podremos pagar barbaridades, por ejemplo, esta siguiente que quiero comentar, pues es muy parecida a FieldWide, pero tiene un precio que a mí me parece que yo no puedo asumir, pero bueno, habrá personas que la prueben y le merezca la pena, pero si pudiera asumir y si considero que es una aplicación que me sirve, pues lo tendría que pagar, igual que habría que pagar las aplicaciones productivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener claro que somos usuarios profesionales y como tales tenemos que tener asumidas ciertos costes. Bueno, luego también estaban haciendo alguna pregunta que ya las has ido respondiendo sobre si se podía dar acceso a otros agentes y bueno, ya los compañeros les han ido contestando. Sí, 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 se puede, se puede compartir tareas, se puede dar acceso a gente, incluso se puede charlar o dar indicaciones dentro de las tareas, ¿vale? Esta de PlanGrid la quería mencionar solo a título de mencionar simplemente porque es muy parecida a FieldWide, esta la compró Autodesk y entonces pues tiene una integración muy buena dentro de todo el entorno de Autodesk. Luego tenemos esta que es Archireport, que Archireport, si os parece, la voy a dejar de compartir por aquí y lo que voy a hacer ahora va a ser malabarismos porque vamos a ver si puedo compartir en el iPad porque el iPad se ve mucho mejor esta aplicación, Inicia Transmisión. Si esto sale bien, ya será la leche. Vale, se está viendo, entonces voy a abrir Archireport. Como veis aquí tengo las aplicaciones que yo tengo dentro del iPad, veis que está FieldWire aquí también, ¿vale? Pero esta no es la que voy a abrir, voy a abrir Archireport. Esta aplicación que podemos tener varias obras también, esta por ejemplo es de pago, tiene un precio un poquito más elevado, cuesta unos 25 euros, creo que son al mes, yo la estoy trasteando, no la utilizo porque creo que no le puedo sacar todo el rendimiento, pero en el momento en que yo considere que lo pudiera sacar el rendimiento, no me lo pensaría, la tendría que pagar. Por ejemplo, si estamos en una de estas obras, esta aplicación lo que hace es que me permite hacer durante la visita de obra, me permite ir haciendo anotaciones y ir haciendo, rellenando todo lo que se va diciendo a través de fotos, pues por ejemplo le puedo dar y de aquí una anotación en la que pueda decir un texto de observación, lo valido, luego aquí puedo añadir una foto de lo que esté viendo, evidentemente no se ve nada, puedo añadir una foto de por aquí, pues mira voy a añadir esta que somos 900 por ejemplo, voy a añadir una ubicación de la anotación, en fin, puedo ir dándole muchos datos a esta visita de obra, todo lo que se va diciendo, incluso puedo decir si lo que estoy comentando en ese momento pues está en curso, si está pendiente y lo tengo que revisar en siguientes visitas de obra, si le pongo una fecha límite, también puedo decir quién es la persona que está encargada o relacionada con esa anotación que estoy haciendo, y entonces cuando termino esta visita de obra, cuando termino de anotar todas las observaciones que veis aquí que se tienen que ir haciendo, pues al final del todo lo que hace es que me genera un informe de visita de obra, a ver si conseguimos que genere algo interesante, que aquí está, genera un informe de visita de obra en el que se menciona todo lo que hemos ido anotando, se menciona quiénes son los asistentes, se menciona todas las fotos, todas las notaciones, se pueden hacer anotaciones a mano también, incluso luego se genera, aunque aquí no me ha salido, se genera un panel de firmas, de manera que en el mismo momento en el que termino la visita de obra, directamente se cierra el informe y en ese mismo momento se puede firmar, ¿vale? Entonces es súper interesante también. Esta se llama Archirreport. Después de Archirreport, una muy parecida sería Archipad, ¿dónde la tengo? Esta Archipad, ¿vale? Lo que pasa que esta, la he trasteado un poquito, a mí no me gusta tanto como Archirreport, tiene un precio creo que incluso más caro que Archirreport y creo que la otra tiene más potencial, pero os la menciono a modo de que le deis un vistazo también porque a mí no me parece interesante, pero a lo mejor a vosotros si os puede parecer más interesante. Luego tenemos otras aplicaciones que ya que estoy en el iPad no me voy a salir, por ejemplo esta que se llama MyMessors, esta aplicación a mí me parece súper interesante porque, por ejemplo, para hacer toma de datos es brutal, vaya, no sé por qué me sale, vamos a ver si consigo que me salga en, uy, ¿por qué me sale al revés? A ver este, bueno pues me sale, vale, me sale así, perfecto. Aquí como veis hay unas flechas y hay unas cotas, entonces lo que hago con esta aplicación es que yo tomo una foto y encima de esta foto puedo, vamos a ver si aquí si lo desbloqueo y pongo, pues aquí en este punto voy a hacer una medición que vaya desde este punto de aquí hasta este punto de aquí y entonces encima de la foto puedo hacer la anotación de que esto mide 542, pues por ejemplo, ¿no? Pero no solo eso, sino que también me permite meterle un texto en el que el prefijo aquí ponga, a ver, un momentito, aquí ponga desde andamio y luego en el sufijo le ponga hasta forjado, de manera que luego cuando lo vaya a utilizar, pues pueda, pues pueda tener esta anotación y me sirva para tenerlo todo pues mucho más claro, ¿no? Pues me sirve para muchas cosas. Además, tengo un montón de herramientas aquí abajo que me pueden ser pues para medir, para hacer triangulaciones, para medir volúmenes, cuadrados, puedo sumar, puedo hacer muchas cosas, luego lo puedo enviar por correo electrónico, lo puedo enviar por mensaje, lo que sea y además también me permite no solo hacer estas anotaciones con flechas, sino que puedo medir ángulos entre este punto y este punto y el ángulo se mide solo. Quiere decir que si tenemos algún punto en el que no sabemos cuál es el ángulo, yo puedo medir en verdadera magnitud y me está indicando cuál es la medición del ángulo, ¿vale? Que esto también puede ser una herramienta interesante. Puedo meter textos, puedo borrar y puedo pues meter una imagen nueva para poder medir sobre ella. Esta es muy interesante también, muy práctica y además la ventaja que tiene es que la puedo sincronizar con el distanciómetros láser que tengan una conexión por Bluetooth, de manera que cuando yo dé a cualquiera de estas anotaciones, por ejemplo, vamos a ver, en esta flecha, le doy de aquí a aquí y cuando estoy en este punto, si yo ahora mismo hago la medición con el láser, si está sincronizado, en lugar de tener que anotarlo con los números, va a salir automáticamente la sincronización con el distanciómetro láser. Lo cual, si yo ya me preparo estas flechas para la toma de datos, luego simplemente es impulsando en cada una de las flechas, hacer la medición y automáticamente se irán metiendo todos los datos dentro de la toma de datos de MyPesos. Enrique, antes de que continúes, pregunta Fernando sobre la medición de ángulos. Dice, habrá que introducir antes una referencia. No, no hay que introducir ninguna referencia. Lo que sí que hay que tener cuidado es que tenemos que hacer la foto en verdadera magnitud, evidentemente, lo más perpendicular posible al ángulo, porque si no, no nos va a dar fallo. También contacto con que ese ángulo no va a ser perfecto, pero sí que nos va a dar un rango, ¿no? Nos va a decir si está más cerca de 90 grados que de 180. Si tú haces cuanto más perpendicular a la foto, mejor te va a salir esa referencia al ángulo, pero tampoco es exacto, 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 ¿vale? Y otra cosita más que comenta Ana, que no lo tienes contemplado en la charla. Pregunta, ¿alguien ha inventado un soporte para llevar el teléfono a obra, que no se caiga, rompa? No sé si vas a hablar también de ese tipo de cosas, del hardware o solo de aplicaciones. Pues solo voy a hablar de aplicaciones, pero sí que las hay. De hecho, en la mochila del aparejador que tengo montada en Amazon, es una... bueno, ahora luego pondré enlace si queréis. Ahí creo que tengo puesto una... como si fuera una funda que lleva una correa para llevar el iPad o la tablet, la que utilice cada uno de nosotros, de una manera muy protegida y además que lo tengamos que llevarla en la mano porque sabemos que al subir, bajar escaleras y todo eso, pues siempre es bastante incómodo, ¿vale? Así que sí que existen. Luego lo pondré, creo que es amazon.com barra shop barra mochila aparejador. Creo que aparece esto y ahí dentro tengo un montón de artículos que yo utilizo o quiero utilizar o me quiero comprar, lo que sea. ¿Vale? Bueno, dentro de... sigo, ¿eh? José Miguel, batalla mejor. Vale, voy a volver otra vez a la web. Vamos a ver si puedo quitarme... Voy a quitarme... ¿vale? Voy a quitarme de aquí, detenemos esto. ¿Vale? Voy a volver a compartir otra vez la pantalla de aquí, si os parece. Y luego a lo mejor pues vuelvo otra vez. Compartimos pantalla otra vez a esta. Luego las siguientes que quiero comentar es esta y Auditor, que yo he estado trasteándola, me parece interesante porque es una aplicación que también se puede... todas estas se pueden llevar en la tablet. Es una aplicación que lo que me permite es crear listas de verificación. ¿Vale? Pues por ejemplo, si yo me quiero crear una lista de verificación para cuando vaya a revisar una cimentación, unas zapatas, un forjado, cuando vaya a revisar colocación de ventanas, todo ese tipo de cosas, yo ya puedo tener aquí puestas las verificaciones que yo quiero hacer y entonces simplemente pues es una lista hecha. ¿Se ha colocado correctamente el hierro? Sí. ¿Se ha puesto el hormigón de limpieza? Sí. ¿Están los distanciadores? Sí o no. Y si pongo un no, pues puedo anotar cuál es la observación, puedo hacer una foto y luego puedo incluso remitirla a la persona que tiene que solucionar esa no conformidad. Entonces a la hora de hacer revisiones pues está súper interesante. En principio está pensada para prevención de riesgos, ¿vale? Para hacer revisiones de no obra o en cualquier ámbito de prevención de riesgos. Pero bueno, yo muchas de las que os estoy comentando pues son una adaptación al mundo de la construcción, ¿no? Entonces esta pues creo que también es muy interesante para poder utilizarla. My Mesos, esta es la que ya os he comentado. Y luego tenemos esta que es muy interesante también que se llama Magic Plan. Ha evolucionado muchísimo desde que yo tengo el vídeo aquí en donde os decía pues por aquí tengo un vídeo, apps de construcción, creo que la tengo de las primeras. Bueno, no importa. Dentro de esa página del blog. Aquí está Magic Plan. Tengo un vídeo utilizándola. Pero claro, aquí ha evolucionado muchísimo porque la capacidad del hardware que tenemos, los móviles, ahora tienen muchísima mayor capacidad de tener realidad aumentada. Y por lo tanto esta aplicación con la combinación de la realidad aumentada del hardware es brutal. Lo que nos permite Magic Plan es hacer una medición real haciendo fotos a las esquinas o a las superficies de una estancia poder hacer mediciones e incluso nos da esas cotas. Entonces nos estamos dibujando los espacios gracias al escaneo en tiempo real, gracias con las tablets y con los teléfonos. Incluso luego nos da, como os digo, las mediciones de las distancias y todo. Y además os puedo asegurar que es bastante fiable. Y a pesar de eso, si no fuera fiable, luego se puede hacer la comprobación porque cuando tú tienes todas las cotas pues puedes pinchar una cota y luego darle la cota real para que se... hacerlo más exacto, pero por lo menos lo que es la forma de esa estancia pues ya la vas a tener, ¿no? No me lo tengo que dibujar. Y luego todas esas estancias, tú haces el dibujo de cada una de esas estancias y luego las puedes ir uniendo de modo que primero te haces el comedor, luego te haces la habitación, luego te haces la cocina, unes todas esas habitaciones y acabas teniendo la planta completa unida por estancias. Eso es interesante. Luego, bueno, quiero mencionar simplemente las de... Bueno, Batalla, si hay alguna duda de las que voy mencionando, si quieres pararme, me paras, porque yo quiero avanzar para mencionarlas todas. Vale, vale. Más que dudas, la gente está flipando en general. Beatriz dice que ya lo de la mochila del aparejador le parece muy, muy friki. Ah, es muy friki, es que soy muy friki, lo siento. Mira, voy a poner aquí, espera. Preguntaban un poquito más arriba. Sobre lo de que tenías que introducir una primera referencia y ahora comentan que se estaban refiriendo a MagicPlan. Alberto comenta que Google tiene una parecida para tomar medidas básicas desde la propia tablet, no genera el plano como MagicPlan y se llama mediciones. Sí, cierto. Eso lo que pasa es que yo no la he podido probar. Bueno, estaba intentando entrar a la mochila aparejada, pero luego os pondré el enlace por ahí porque ahora no... Prefiero seguir con la presentación. Marta, como te decía, si hay alguna duda o algo de las que voy mencionando, me cortas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí, no te preocupes. Yo me voy quedando. Comenta ahora Fernando de la Fundación Musat, control de edificaciones, pero no sé si vas a hablar de ella más adelante. Sí, las tengo un poquito más aquí adelante. Quiero hacer mención a las de la Fundación Musat porque está haciendo un esfuerzo súper bueno, ¿vale? Entonces ahora llegaré y las mencionaré. Bien, como decía, la siguiente que quería comentar es la de Libro de Ciencias Electrónico y el Libro de Órdenes Electrónico que ayer Ebrul Mahmoud tuvo una charla en concreto de la de Libro de Ciencias Electrónico. Yo tengo también en el blog una charla en concreto con Maribel Chamorro explicando muy a fondo cómo se utiliza la aplicación y creo que es un avance brutal a la hora de poder gestionar todo el tema de Libros de Ciencias y Libros de Órdenes. Entonces, estáos un poquito también a probarla. Luego, metidos un poquito dentro del mundo de BIM, pues tenemos esta aplicación, yo estoy probando dos, Dalux y Trimble Connect, que sería esta. Dalux creo que me gusta un poquito más porque es una aplicación en la que yo puedo meter un modelo y puedo visualizar el modelo de una manera gratuita, hacer visualización del modelo, pero luego si lo necesitará más a fondo pues podría también entrar en Dalux Field o Dalux Box en el que puedo tener repositorio de documentación y dentro de Dalux Field pues puedo también tener comunicación con el resto de agentes del equipo. Aquí, a modo de ejemplo, pues tengo el edificio de ejemplo que pone Dalux, pues bueno, pues como puedo moverme, puedo pinchar en un elemento y dentro del elemento pues puedo obtener información del elemento, de qué está compuesto, cuál es el precio, en fin, todas las propiedades de este elemento las puedo meter. Puedo tener, aquí también puedo tener los planos, simplemente dentro de los planos pues puedo ver los 3D, en fin, me permite tener una visibilidad bastante grande de un modelo. Para esto, evidentemente, pues lo que necesitamos es tener modelos que estén bien hechos, bien modelados, porque si no, pues no podremos hacer nada. Aquí tenemos, por ejemplo, puedo hacer un corte para poder visualizar otros espacios, en fin, si empezamos a trabajar con modelos BIM, creo que esta aplicación pues es muy interesante para poder manejarnos dentro de la obra. Y la ventaja que tiene es que este modelo no es necesario que tengamos una aplicación súper potente, sino que el visor de Dalux, este BIM Viewer, lo puede tener cualquiera dentro de su teléfono, cualquier teléfono puede entrar aquí dentro y entonces pues el contratista, el pequeño contratista, el pequeño autónomo, que está en pequeñas obras que no tiene capacidad de saber qué es BIM ni muchísimo menos, pero sí que le podemos dar esta herramienta para que pueda visualizar los modelos y desde la misma obra que en el teléfono pueda tener acceso a toda esta información y que en un momento dado pueda solucionar algún problema. Esto creo que es muy interesante y es la pata que yo creo que le faltaba o que le sigue faltando todavía mucho desarrollo al tema de BIM, que lo manejamos mucho a nivel de modelado, lo manejamos mucho a nivel de técnico, lo manejamos mucho en todos estos niveles, pero no llega al usuario final que es el que está ahí encima de la obra trabajando sobre un tabique o trabajando sobre una estructura y que necesita esos datos y que al final lo que tiene es una hoja en papel que la tiene ahí medio doblada a la obra. Si se lo metemos dentro del móvil de una manera fácil, creo que va a ser el siguiente paso para que realmente esto empiece a cuajar un poquito más en la obra. La siguiente aplicación sería Triple Connect, que es muy parecida, es un visor y también un gestor de modelos BIM en la obra. A ver un momento porque es que me está molestando esto de la idea. Vale, me voy a pasar. A ver, aquí tengo a Asana. Quiero pasarme antes que nada. Bueno, aquí el de Gander. Cambiando un poquito, esta aplicación es una aplicación que está metida dentro de Google Apps y es Gander para hacer diagramas de Gander de una manera muy fácil. Esta la paso por encima. Luego, ayer en la charla de honorarios se habló del tiempo en el que utilizamos, en el que estamos en cada una de las intervenciones para saber a cuánto nos sale la hora. Y eso lo estimamos muy por encima. Pero yo utilizo esta aplicación que se llama Toggle. La tengo aquí, la tengo en el escritorio, la tengo en el teléfono, la tengo en todas partes porque cada vez que yo voy a arrancar un trabajo para alguna intervención en concreto, yo pongo en marcha mi cronómetro y a este cronómetro le digo qué es lo que voy a hacer y le digo a qué proyecto va asignado esto que voy a hacer. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a hacer cosas, incluso le pongo unas etiquetas. Por ejemplo, aquí estoy haciendo el estudio de seguridad de esta intervención en concreto. De manera que, una vez yo le doy al stop, todas estas tareas se me van sumando. Yo luego me voy a la web, que la tengo aquí, y puedo ver esta semana en qué he estado trabajando, la anterior semana, puedo ver lo que he estado trabajando durante todo este año, durante el año anterior, y puedo entrar en cada una de las intervenciones. De manera que en cada intervención yo puedo saber cuántas horas le he dedicado a cada intervención. Y no solo eso, sino que yo puedo saber cuántas horas por cada una de las etiquetas, cuántas horas he dedicado a cada etiqueta, a hacer estudios básicos de seguridad para esta obra en concreto. Por ejemplo, para esta obra he estado 2,62 horas haciendo un estudio básico de seguridad. Bueno, pues me está dando una información súper importante para que al final del año yo pueda saber cuánto más o menos tardo en hacer un estudio básico de seguridad, cuánto tardo más o menos en cuántas visitas, cuántas horas tardo en hacer, perdón, cuántas horas empleo en visitas de obra para una obra unifamiliar o para este tipo de obra. De manera que cuando vaya a sacar un presupuesto yo tengo datos fidedignos que he ido recopilando a lo largo de mi vida profesional y que cuantos más tome pues más fiables van a ser a la hora de que yo pueda utilizarlos para crearme un presupuesto. Y para saber cuánto me ha costado o qué repercusión ha tenido el presupuesto de una intervención en concreto en precio-hora, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta para saber valorarnos qué es lo que estuvieron hablando ayer los compañeros en la charla de honorarios. Enrique, algunas cosas. Sí. Bueno, en cuanto hemos empezado a hablar de control de tiempos, cálculo de precio-hora, la gente se echa a temblar. Alguien dice yo no uso esa aplicación por miedo. No, no, no. Por favor. No nos tiene que dar miedo, nos tiene que dar información y con esa información lo que tenemos que hacer es valorar si realmente nos merece seguir estando con esto, si tenemos que subir nuestros precios, si estamos conformes al precio que nos está saliendo o si nos tenemos que ir de cajeros a Mercadona. Quiero decir que es información, la información es poder. Tenemos que saber esa información para poder sacar nuestros presupuestos. No tiene que dar miedo, creo yo. Totalmente. Yo utilizaba, ahora mismo no recuerdo porque al cambiar de sistema yo antes era Apple también y ahora estoy trabajando con Android, utilizaba otra aplicación que era fantástica porque tenía conexión con Siri. Entonces no tenía ni que entrar directamente, simplemente le decía una serie de comandos de bot y entonces me ponía un contador a las distintas tareas. Cuando eran informes, cuando eran visitas, cuando eran desplazamientos, simplemente diciéndole me voy de viaje, él solito empezaba a contar. Yo utilizo muchísimo los asistentes virtuales, Siri o Google y demás. Creo que son súper útiles y ahorran un montón de tiempo. Y una pregunta que viene del chat de José Iglesias, dice, ¿Cómo gestionas las llamadas de teléfono con Toggle? ¿Etiquetas después de hablar? Pues en algunas ocasiones sí, cuando son llamadas que son reuniones que tengo concertadas, digamos así, sí que trato de tenerlo controlado. O si hago una llamada de teléfono que son dos, tres minutos, que es poquito tiempo, pues esa no la contabilizo porque luego pues un poquito sí que eso lo considero como coste indirecto un poco, pero si tengo una conversación por teléfono que me ha durado media hora y que me han tenido ya el teléfono pues haciéndome consultas y tal y cual, cuando termino me meto en Toggle y inicio a la hora que inicio la llamada y más o menos pues le pongo el tiempo que está media, que está tres cuartos. Pues sí que la meto dentro de su intervención y lo pongo como reunión o como llamada de teléfono. Porque al final las llamadas de teléfono si empezamos a contabilizar horas por la experiencia puedo asegurar que se va muchísimo tiempo y con determinados clientes que tienen la costumbre de llamar y contarte su vida pues es importante tenerlo en cuenta también. Más cosas, ¿Va, te ya sigo? Sí, puedes seguir. Acabo de dejar de compartir pantalla, estoy viendo el chat y me está dando miedo porque veo que hay una marcha aquí tremenda. Voy a compartir otra vez la tablet porque la que os quiero comentar ahora es vamos a ver iniciar transmisión es una que utilizo vamos, la que más utilizo de todas seguramente y es esta aplicación de aquí que se llama Notability. Notability es la aplicación que yo utilizo para hacer anotaciones a mano durante la obra, ¿vale? Yo durante la obra lo mismo que me escribía antes en una libretita pues ahora voy con mi lápiz de Apple en mi caso porque yo estoy en un entorno de Apple pero por ejemplo pues si yo entro dentro de estas anotaciones pues aquí dentro aquí están mis anotaciones aquí dentro de estas anotaciones pues si tengo que hacer algún dibujo pues hago un dibujo si tengo que añadir pues una foto pues me pongo aquí hago una foto le digo que quiero usar esta foto y ya con esta foto dentro pues puedo hacer anotaciones dentro de la perdón puedo hacer anotaciones dentro de la foto puedo tomar medidas desde aquí hasta aquí y decir que esto mide 3,65 puedo hacer pues yo que sé puedo dibujar puedo hacer detalles puedo hacer un detalle constructivo de este forjado que viene con este tabique y que aquí el ladrillo tiene que volar no sé cuánto y esto luego lo puedo imprimir como PDF para meterlo dentro del informe en fin esto es súper interesante ¿vale? a mí me sirve mucho porque ya os digo yo lo anoto todo por aquí luego además se puede ordenar como veis por por fechas y además de por fechas se puede ordenar por por temas yo lo tengo aquí organizado con mi código de obra y todo eso y luego estas anotaciones son las que yo en el estudio las trasladó a los informes de obra ¿vale? porque estaba tratando de hacerlo con Archive Report que es la que os he comentado antes pero todavía me resulta más práctico hacerlo con esta con esta aplicación esta aplicación es brutal creo que solo está para para sistema iOS pero estoy segurísimo que en sistema Android hay aplicaciones que permiten hacer anotaciones de la misma manera y tirarte libretas si alguien la conoce por favor que la comparta porque yo estoy mandando y no lo conozco tanto y que los usuarios también puedan tener alguna referencia lo ponéis en el chat o sea que se lo ponéis luego en el en el hilo de creada AT y seguro que es de ayuda para los compañeros Enrique ¿están algún compañero? mira Antonio Verdú propone también la alternativa GoodNotes Sí, correcto Sergi Vaqueró propone OneNote que no sé si serán también para OneNote yo también la tengo aquí de hecho la tengo ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? Mira y Alberto para Android para los compañeros que utilicen Android propone Incredible Pro Incredible escrito Genial pues muy interesante también seguro y yo es que no la he podido probar pero si la recomiendo al compañero pues seguro que sí OneNote yo también la utilizo aquí la tengo ¿vale? estoy tratando de implementar a ver es que me acostumo una tanto a la otra en cuanto a fluidez de escribir y todo eso es muchísimo más fluido la Notability me permite más cosas la ventaja de OneNote es que yo trabajo yo tengo contratado el entorno de Office y me quiero quiero utilizar OneNote pero pero me resulta más cómodo todavía utilizarlo el otro sistema ¿vale? pero OneNote es multar evidentemente si te sabes organizar bien y todo eso es brutal ya que estoy aquí dentro del iPad me gustaría mencionar esta que es mi DO ahora mismo no os la puedo mostrar porque la descargué hace un tiempo la utilicé luego me la quité y la he recordado y la quería mencionar pero no tengo no tengo nada que mostraros pero esta aplicación lo que tiene es que se pueden meter BC3 dentro o sea se pueden meter mediciones BC3 y hacer despliegue a modo de árbol de descompuestos de partidas de unitarios entonces es brutal para poder llevar las mediciones de una obra no en un PDF tradicional sino en un en un BC3 desplegable dentro de esta aplicación yo no la suelo utilizar perdona si Carmen está comentando preguntaba sigue funcionando últimamente no leía los BC3 ah pues entonces puede ser que no funcione yo como os digo hace tiempo que no la no la utilizaba porque porque me lo llevo por otro lado pero pero vamos la funcionalidad que yo lo conozco es esa si ya no leen los BC3 entonces me me retraigo y no lo utilicéis igual la probaré otra vez meteré algún BC3 a ver si se puede utilizar y si veo que no funciona pues bueno lo mencionaré a un sitio y luego por terminar ya con las aplicaciones de notas otro compañero proponía Skid SQID para Android también y Teresa dice que ella utiliza Evernote Evernote yo también estuve utilizando Evernote una temporada pero también el entorno no me resultaba no sé preferí también cambiar la verdad es que bueno al final todas estas sirven lo que hay que hacer es quedarse con un entorno y estar cómodo con ese entorno y ser productivo sobre todo con ese entorno eso es lo más importante entonces yo retiene tres he probado todas he probado Evernote he probado One no he probado muchísimas y al final me queda con lo que me siento más cómodo pero todas ellas sirven no es que lo que yo diga a mí sea ni muchísimo menos es importante que probemos varias y que nos sintamos cómodos y que seamos productivos ¿vale? Mira hay bastantes reacciones sobre lo de aplicaciones que lean BC3 Antonio Verdú dice que salvo Midú no ha encontrado ninguna otra entonces si alguien encuentra alguna pues que comparta la aplicación yo he estado también buscando y no he encontrado ninguna otra lo que pasa es que si ha dejado de funcionar pues ahí ya no lo sé hace tiempo que no la que no la utilizo vale me vuelvo otra vez a compartiros otra vez la pantalla de la la pantalla del ordenador vamos a ver ¿dónde la tenía? aquí espera perdón me salgo de aquí es que estoy haciendo varias cosas al tiempo soy hombre los hombres no sabemos hacer varias cosas al tiempo solo lo tenemos claro ¿no? yo por lo menos vale aquí bien volvemos a tener otra vez a ver que me voy a poner esto por aquí vale bien antes como mencionabas la Fundación Laboral de la Construcción está haciendo un trabajo muy importante a la hora de crear aplicaciones en concreto dedicadas a la construcción yo no las estoy utilizando todavía las estoy trasteando todas todavía creo que les falta un punto de usabilidad vale estamos acostumbrados a aplicaciones que tienen muchísima inversión en cuanto a diseñadores implementadores a investigadores en funcionalidad y todo eso y es una es muy importante que estos temas se tengan en cuenta entonces yo creo que les falta todavía ese punto de funcionalidad de usabilidad a estas aplicaciones pero desde luego no hay que desechar el tremendo trabajo que están haciendo desde la Fundación Musal para darnos estas aplicaciones de coordinación de seguridad de control de edificaciones de riesgos en edificación porque es un camino muy bueno que creo que es de agradecer y que creo que tenemos que apoyar para que cada día más lo utilicen más compañeros y que tengan mejores funcionalidades y que tengan mejor usabilidad para que puedan competir de tú a tú con las aplicaciones que están sacando desde otros países normalmente porque aquí no se está desarrollando prácticamente nada y que lo que estamos haciendo es coger estas aplicaciones de otros países la estamos adaptando a nuestra forma de hacer las cosas por ejemplo en prevención de riesgos pues salvo Corges no hay nada o que yo conozca que esté específicamente diseñado para la coordinación de seguridad y salud en obra de la manera que se hace aquí en España entonces sí que es un camino súper importante es de agradecer y espero que lo sigan desarrollando por su costísimo luego otra aplicación esta ya es un poquito a nivel un poquito más anecdótico porque la la he trasteado un poquito pero luego vamos a ver que se verán mis niños por aquí es que me aparece esto por aquí arriba y no me deja no me deja pinchar donde yo quiero vale Workflowing Workflowing es una aplicación súper sencillita que lo que hace es simplemente pues tener listas de cosas que hacer o anotaciones a modo de esquema entonces dentro de yo la estuve trasteando a modo de meter pues dentro de de mis codificaciones de obra por dentro las codificaciones de obra pues tener temas de obra temas de prevención dudas a dirección cosas que quiero tener en cuenta las siguientes en las siguientes visitas me iba haciendo mis anotaciones de manera que lo que utilizaba era esto para me lo abría cuando llegaba cuando llego a la a la visita de obra y digo a ver en esta obra en concreto qué temas son los que quiero mencionar qué temas quiero que no se me olviden y tal esto evidentemente está está resuelto con otras aplicaciones de las que he estado mencionando pero bueno como yo trasteo con todo y esto me parece súper sencillo es gratuito y creo que si alguien no se quiere meter a fondo en temas como plan grid o como field wire o algo de eso pues puede ser a modo de recordatorios o modo de listas de chequeo pues puede ser una aplicación bastante práctica también no me quiero enrollar más podría estar aquí mucho más tiempo hablando de aplicaciones pero estos 15 minutitos que quedan hasta que empiece la mesa redonda pues si queréis me gustaría ya de hecho voy a salirme de aquí porque ya no me va a hacer falta el iPad voy a salir de la reunión me gustaría ya poder escuchar vuestros comentarios vuestras preguntas y tratar de crear un poquito de conversación y esta conversación si os parece bien si vemos que no la terminamos como luego tenemos la mesa redonda pues podemos o seguir comentando por ahí un poco o bien pues acordar en un tiempo unas semanas lo que sea pues hacer una charla en concreto de apps de construcción que cada uno podamos listar las apps que utilizamos y que podamos cada uno de nosotros pues decir la que les parece bien las que les parece mal las que usan las que no usan y ese tipo de cosas así que os doy os doy la palabra batalla por favor modera como tú llevas el hilo de los chats si hay alguna duda o algo algún orden modéramelo tú por favor porque yo estoy despistado por ahí y vamos comentando hasta que tengan que salirme porque tengo que abrir yo la siguiente charla también pues mira Antonio Trujillo nos comentaba os está compartiendo cuál es su flujo de trabajo él utiliza la aplicación de notas la propia del teléfono y la tiene enlazada con Trello con la nota a tu panel correspondiente o a entradas a archivar ah mira me parece fenomenal además no he comentado Trello y Asana que son mira voy a compartir por última vez esta la quiero compartir luego mientras lo localizas Fernando González dice que ha encontrado una aplicación que es Batcon BC3 B-U-D C-O-N BC3 que parece ser que es compatible con archivos BC3 pero nada la acaba de encontrar en una búsqueda rápida y luego Teresa estaba preguntando por aplicaciones para mapas mentales y ha respondido Andrés Carr diciendo que hay una aplicación que se llama Miro Miro.com y X-Mine también está muy bien yo utilizo también lo del tema de mapas mentales se me había olvidado comentaros estas dos aplicaciones que son de organización que son Asana y Trello hay muchísimas más pero aquí si te creas un proyecto pues puedes agregar tareas puedes agregar secciones puedes mencionar a gente puedes saber que eres el responsable de solucionar la tarea puedes meter fechas de entrada fechas que tienen que estar ejecutadas todo ese tipo de cosas es una adaptación que estoy haciendo de Asana que es una herramienta para equipos de trabajo y yo lo quiero meter dentro de las obras de construcción pues tengo que decir que todavía no lo he conseguido porque que la gente se descargue esto pues sea utópico pero creo que entre Asana y Trello Trello es mucho más conocida pero creo que Asana tiene muchísimo más potencial para gestionar equipos de trabajo simplemente esta mención rápida que no quiero dejar de volver a quitar la palabra más cosas por favor Teresa está proponiendo otra aplicación para gestionar proyectos del estilo de Asana y Trello que es no sé muy bien cómo pronunciarlo Ruike también es muy parecido es más parecido creo yo a Asana que a Trello pero vamos al final hay muchísimas también estaba por ahí cómo se llamaba ahora se me ha ido el nombre hay tropocientas mil estas sí que tienen suelen tener una parte gratuita pero luego al final cuando quieres hacer funcionalidades más potentes así que hay que meterle un poquito de dinero pero yo también a modo de listas de tareas yo lo que utilizo es Todoist esa es la que utilizo para organizarme mis tareas diarias utilizo Todoist esa la tengo de pago porque he visto que me resulta productiva y estoy pagando religiosamente y me va fenomenal pero también hay muchísimos más esta Todo para los que utilizamos el entorno de Microsoft esta Todo pero bueno a mí esta es la que más me gusta es que pone que me queda errores perdona no 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 te preocupes Sergio dice que necesita una app para organizar todo lo que se ha comentado y hacer un mapa mental de los últimos 45 minutos vale bueno como he dicho al principio he puesto he puesto en el hilo de que a date he puesto un enlace a un documento de Google Drive donde he colgado los enlaces a todo lo que os acabo de enseñar vale entonces allí está todo de todas maneras creo que lo suyo pues será crear un hilo crear un documento o algo donde todos podamos compartir las aplicaciones que utilizamos y hacer una pequeña mención a cómo lo utilizamos y nuestra recomendación si os parece esto en el futuro cuando termine esta quedada si queréis podemos comentarlo y organizar quizá un repositorio estaría guay un repositorio de apps de construcción vale mira está haciendo una aclaración Antonio Verdú diciendo que no se refería que hable que hable mejor creo yo dale pie dale pie por favor hola si Antonio bueno ya estoy aquí buenas que tal no no lo que está comentando a mí la que me está dando problemas el otro día comentaron la aplicación de Google la estuve descargando y me estaba dando problemas con la subida de archivos he estado hablando con con los programadores y tal y al final no lo han podido resolver no sé por qué con el móvil de mi mujer no había problemas pero con esas sí pero sí que la veo más enfocada a empresas constructoras para pequeños sobre todo a empresas constructoras o subcontratas más que para para nuestro trabajo yo sí que estoy también utilizando la de Fieldwire comentarte que te habías comentado que era para 500 planos y 5 proyectos a mí solamente me deja 3 proyectos y 100 planos de momento y la verdad que es bastante bien bastante bastante competitiva pues lo han actualizado entonces eso a mí esa me encanta yo ojalá en todas las obras que tengo la gente se animara ahora vale gracias Teresa si me dio santo al cielo que estaba comentando yo ah sí de Fieldwire no no hay problema Teresa no de Fieldwire de Fieldwire que yo tenía entendido que eran 500 planos y 5 proyectos pero por lo visto pues lo habrán actualizado para mí es brutal ojalá en las obras yo esta es una de las que estaría dispuesto a pagar siempre y cuando consiguiera que el resto de agentes de la obra estuvieran dispuestos a meterse porque pagar para que luego los otros no lo utilicen no tiene sentido vale para eso me almaceno los planos en otro sitio claro lo que sí que puede llegar a hacer es pagar que lo estoy mirando ahí también pagar una una suscripción y compartirlo con varios compañeros sí eso es eso se puede llegar luego también está el truquito de que por ejemplo yo puedo tener 5 proyectos míos pero luego si tú tienes 5 proyectos y no me intervengo yo a mí no me cuentan como proyecto entonces se puede compartir ahí ya podemos entrar en el juego de tener varios correos electrónicos entrar con varios correos electrónicos en fin trucos evidentemente hay mil trucos pero yo soy de la opinión de que si me sirve profesionalmente no me quiero andar con un truco yo voy por lo pago y ya está porque al final creo que es lo que necesitamos hacer no yo opino lo mismo y al final lo que al final no encontramos es una aplicación lo que hablamos el otro día una aplicación de este tipo a un precio razonable porque yo también la veo 25 euros al mes si realmente no te da todo el servicio que tú necesitas lo veo al coste claro 25 euros al mes quizá pica pero oye si luego resulta que te ahorra media hora todas las visitas de obra oye pues habrá que pagarlos ¿qué quieres que te diga? son 250 euros al año pues ¿qué quieres que te diga? pues a lo mejor resulta que merece la pena cada uno se tiene que hacer un estudio a sí mismo y saber si es capaz de pagarlo si le va a cundir o no eso vale José Miguel ¿quién más damos pie por ahí? ¿Batalla? sí porque ayer lo conseguiste pero hoy no has dado ni una ¿yo? Miguel Ángel Miguel Ángel lo siento esto va a ser la anécdota de la quedada pero bueno como te copié la funda del iPad pues ya me quedo te lo perdono vale vale gracias se agradece mira José Iglesias propone algo que ha salido en varias ocasiones en varias charlas para cuando una jornada con varios ponentes explicando cada uno una app más por penalizadamente pues cuando cuando sea necesario esto yo creo que demoraría mucho de hecho somos varios aquí los frikis que vamos probando cosas yo sé que Antonio también es muy de probar cosas bueno y algún otro habrá por aquí entonces podríamos hacer una quedada de exponer cada uno una aplicación y poder desarrollarlo un poquito más a fondo estaría súper bien yo cojo un guante pues ahora ya no queda nada más yo sí que os voy a proponer un par de aplicaciones que yo utilizo una de ellas es TicTic es una mezcla de calendario con recordatorios con pomodoros no sé si alguien conoce esta técnica se trata de hacer 20 minutos de máxima concentración sin ningún tipo de distracción y luego ir tomando como pequeños descansos entonces cuando hago tareas que son muy intelectuales muy de redactar y de estar muy metido a veces sí que sí que me viene bien y esa sí que tengo la versión de pago porque yo la he encontrado súper útil después yo utilicé durante mucho tiempo Evernote pero me resultaba una aplicación muy pesada tardaba mucho en cargar no era tan fluida como a mí me gustaría y mientras estaba en el ecosistema Apple utilizaba una aplicación que se llama Bea como oso es una aplicación que cuesta creo que son 12 euros al año y era absolutamente todo lo contrario súper ágil también podías meter imágenes dibujar encima tomar notas a mano y era fantástica ahora que me he pasado a Android pues no tiene no tiene soporte y la verdad es que es una auténtica lástima ahora mismo estoy utilizando Notion como aplicación de notas y no estoy del todo contento con ella pero bueno todavía le estoy dando una oportunidad pues yo la de Pierre que mencionas espera un poco Roberto Roberto tienes que apagarte el micro por favor vale la de Pierre estuve tentado yo en alguna ocasión de darle un vistazo a ver un momento porque creo que estoy no sé quién antes ha mencionado lo del tema del hardware lo de las fundas aquí pongo la funda he puesto un enlace y he puesto también el enlace de lo de la mochilla del aparejador por si queréis darle un vistazo desde luego cualquier sistema tanto iOS como Android tienen sus propias aplicaciones nativas para hacer anotaciones y todo eso de hecho la propia de notas de iOS por ejemplo pues podría servir y iOS también tiene una X de recordatores que sustituiría a lo mejor a todo list pero como he dicho antes yo creo que al final lo que hay que hacer es saber dónde se está más cómodo irse a ese entorno y ya está vale Concepts Concepts es brutal Miguel Carretero si quieres abrirte el micro y comentarla Miguel a ver ahora sí sí exacto yo la utilizo sobre todo para dibujos en obra croquis para trastear en casa y lo bueno es que el papel es ilimitado y los que no tenemos una buena mano siempre nos termina faltando algún trocito de papel y puedes ir moviéndote sobre el sobre el escritorio sobre la tablet lo que sea y todo lo que dibujas son vectores entonces cuando exportas en PDF también tiene versión de pago para exportar en DWG de XF en formatos K de Photoshop por capas y es muy cómoda por eso porque el papel es ilimitado puedes cargar fotos te mide también los trazos te deja dibujar líneas 100% ortogonales cuadrícula guías para dibujar arcos cuadrados hexágonos entonces para dibujar con un papel en blanco es de lo más cómodo que he visto yo eso era muy bien pues a mí yo la he estado trasteando un poquito también lo que pasa que yo la mano la tengo la tengo fofa para dibujar entonces pero sí que tengo algún compañero que de esos que dices usted cómo puede dibujar tan bien que coge esa aplicación y en dos minutos te hace unos detalles que son que son brutales pero bueno son es casi la una en teoría a la una tenemos que empezar el tema de la mesa redonda yo si queréis estaría encantado de seguir por aquí pero es que soy yo el que tengo que abrir la otra mesa entonces me sabe mal el no salirme porque habrá gente a lo mejor que está esperando de hecho aquí bueno aquí somos 60 supongo que la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a pasar a la mesa redonda pero creo que lo suyo es que cerremos por aquí y abramos por allá si alguien quiere hacer algún comentario claro porque conste en acta que el chat entiendo que no se está grabando y no se va a subir Roberto Navarro utiliza una aplicación que es Rocketbook también como libreta electrónica que la tiene sincronizada con Dropbox vale genial Rocketbook y ese es de IOS ¿no? pues si está Roberto todavía por aquí que se abra el micro y nos cuente hola buenos días compañero es una libreta aquí la ven la tengo y cada hojita un momentito te lo muestro por ejemplo esta que la tengo escrita tiene su código y escribes normal con un boli que normalmente suele ser esto que se borra esto se borra con un trapo mojado es decir miren paso el dedo y no pasa nada y luego en el inicio en función de la pestañita que tú que tú elijas aquí no sé si se ve muy bien pero yo señalo con un círculo y aquí yo señalo si lo envío a Dropbox lo envío a mi mail lo envío a Google Drive y es la libreta que yo uso para todas las las visitas citas con los técnicos y demás y me queda reflejado directamente online en la plataforma que yo quiera colocarla oye pues brutal ¿no? te digo un precio muy económico no sé si está en torno a los 30 euros similar 38 euros lo estoy viendo ahora aquí en Amazon pues concretamente la compré yo por ahí por Amazon mira pues voy a poner aquí abajo el enlace ¿vale? ahí está el enlace de Rocketbook y ya habéis visto algo de esto de de alguna marca de Moleskine creo que tiene algo parecido que escribes directamente y se ve en el iPad o algo así pero esto no sabía que se podía hacer así muy interesante le voy a dar un vistazo bastante bueno porque el tema de croquis ya lo dibujas directamente a manos no utilizas directamente una tablet que quizás es más complicado y demás claro y veo una pregunta de Yolanda Pulido Roberto eso también lo hay en pizarra ¿no? lo desconozco la verdad que yo fue un regalo incluso y me va de maravilla para citar pues muchísimas gracias por el apunte porque es brutal espero que les ayude seguro que sí seguro que sí bueno compañeros nos parece que cortemos aquí y nos pasamos a la mesa redonda porque tenemos que ir abriendo las cervecitas y las papas y las olivas ¿vale? Rocketbook José Ramón Rocketbook a ver lo voy a escribir en el chat Rocketbook vale batalla sí que el chat sí que se puede guardar yo lo estoy guardando y luego pues si veo alguna cosa que no se ha respondido pues cuando subamos el vídeo veré de qué manera lo puedo enlajar o ver fenomenal ¿vale? genial amigos un abrazo a todos nos vemos en tres minutos en la mesa redonda ¿vale? pasaros todos por allí no os vayáis a la semana hasta los cinco minutitos por lo menos y hacemos una despedida masiva entre todos venga gracias vamos allá Albino